Hoy tenemos el placer de compartir un rato de charla y conversación posterior con Cédrico Boitole. Cédrico Boitole es profesor titular del Departamento de Educación Especial en la Universidad de Illinois en Chicago y recientemente ha trabajado con el programa Fulbright en la Universidad Autónoma de Barcelona. Su investigación se centra en la relación inclusiva urbana, en particular examinar las experiencias de los estudiantes con discapacidad que se hacen por la reforma educativa en el mercado, así como los profesores enseñando aprendizaje para una educación inclusiva. Su trabajo aborda las políticas y prácticas generan o reproducen desigualdades para los estudiantes de orígenes desfavorecidos que reciben servicios de detención especial. Para ello examinan las injusticias en las intersecciones de raza, clase, idioma, género, discapacidad y sus implicaciones para una agenda de detención inclusiva. Bueno, su trabajo está siendo iluminador para muchos, entre los cuales yo me invito. Hace ya 10 años que contacté con Federico por mail, interesado por su trabajo. Desde entonces, pues bueno, pues hemos continuado nuestro contacto. Bueno, han publicado numerosos artículos en revistas de gran valor científico, como International Journal of Political Studies Innovation o la Rural Educational Review. Entre sus libros destacamos el último, que es este, excluido por elección, estudiante urbano con discapacidad en el mercado educativo, que publica el dicho Scholar Press. Como sostiene el profesor Tólez, esta mañana revisaba un poquito uno de sus textos. El objetivo de una educación inclusiva e interseccional es desmantelar las formas estructurales de opresión existentes y construir una democracia más justa, plural y emancipadora. Para ello, la raza con tres principios interrelacionados que históricamente están en el centro de las luchas por la educación inclusiva, redistribución económica, reformamiento cultural y representación política. Precisamente, no está aquí la persona con la que he estado teniendo algunas conversaciones sobre lo que Federico llama una inclusión débil. Esos discursos que, de alguna manera, hemos citado la idea de inclusión y que la están convirtiendo en cosas que no son eso que pretendíamos inicialmente. Yo creo que discursos como el de Federico pueden ayudarnos a tratar de desmontar eso y construir propuestas demostradoras de la inclusión. Bueno, yo te doy las gracias, los que, los que hoy estáis aquí compartiendo con nosotros, y somos todos amigos. Dale. Oye, Nacho, una, una propuesta, me permití, si está de acuerdo la audiencia, claro, como tenemos la, vamos a tener la puerta abierta, las ventanas, le, le podemos decir que si no se quite la mascarilla, por si está más cómodo. A mi me parece bien. Si nadie se opone, yo creo que es que cuando va a hablar largo tiempo. Lo tiene recién. Lo tengo, lo tengo recién, recién, con los anticuerpos ahí. Vale. Bueno, muchísimas gracias por, por venir y por, por la invitación. Y bueno, es un gusto estar aquí. Hace bastante que también hemos tratado de, de poder venir, y bueno, con, con la pandemia se ha complicado un poco y también con, con los arayos. Entonces, como el doctor Calderón ha dicho, voy a hablar de lo que llamo una educación inclusiva interseccional. Capaz, digamos, ¿qué significa esto de interseccionalidad? Creo que, Ignacio dio hoy una pista diciendo que, bueno, trato mucho la intersección de las identidades de los estudiantes y desde eso, ¿no? Las, las formas de opresión o las barreras que pueden, eh, siempre me quedo con esta traducción, experience, no es, no es experimentar, pero no es experimentar, ¿no? Porque es como que lo viven, ¿no? Experimentar no es lo más que si es, ¿no? Vale. Y, y, y trato de, de entender un poco mejor eso, desde la investigación, pero también desarrollar prácticas educacionales, como pedagogías, algunas cosas que voy a estar comentando hoy con ustedes, eh, de cómo podemos incorporar, diseñar, eh, diseños de aprendizaje, actividades en las escuelas que puedan atender a esas intersecciones, ¿vale? Eh, bueno, primero les cuento un poquito yo de, de mí mismo, para que entiendan un poco de dónde vengo, ¿no? Entonces, siempre me parece importante de, de evaluar el conocimiento que uno está recibiendo a través de la persona que lo dice, ¿no? De quién es esta persona, de dónde salió, eh, de dónde saca este conocimiento, o cómo adquirir este conocimiento a través del tiempo. Eh, nací, crecí en Argentina hasta los 20 años, eh, estaba jugando ahí al fútbol, un equipo de segunda división, en las canteras, y me ofrecieron a jugar a Estados Unidos, a, eh, al fútbol universitario, ¿no? Como saben, pero el fútbol universitario, el, 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 el deporte universitario ahí, mueve bastante dinero, y es muy importante para las universidades. Y me ofrecieron una beca, terminé yendo allá a estudiar, yo estaba en el tercer año de la carrera de Psicología, en la Universidad de Buenos Aires, y, y bueno, terminé en el medio de Missouri, en el medio del campo, de Buenos Aires, en el medio del campo, que fue también una experiencia, eh, bastante difícil, eh, por momentos, eh, enriquecedora y por lo menos, por momentos horribles, pero bueno, eso pasa cuando uno, uno se mueve al otro lado del mundo. Pero, pero bueno, estuve en Estados Unidos, terminé mi licenciatura en Psicología, y a esa edad tenía 22, 23 años creo, eh, y quería ser psicólogo clínico. Salí, y no conseguí un trabajo, pero ni de barrendero, era en el 2003, en Estados Unidos. Eh, y me terminé yendo a Seattle, eh, en una ciudad muy bonita, y el único trabajo que pude conseguir, eh, era en algo que dije jamás iba a hacer, que era lo que había hecho mi mamá, y lo que había hecho mi hermana, y lo que estaba haciendo mi hermana también, que era maestro. Terminé de maestro de preescolar, eh, en un centro comunitario, de, que servía en una comunidad latina en Seattle. Y me encantó, no lo, no lo esperaba, pero me encantó. Empecé como asistente, terminé como, como maestro principal del salón de cuatro años, en el centro comunitario, y llegó un momento, bueno, que quería seguir estudiando, y pensé, que puedo, eh, que cosas pueden unir mi, ahora, mi experiencia un poco en educación, y mi, eh, background en psicología, ¿no? Y hablando con gente, hablando con, con discípulos académicos, gente que ya está en educación, me dijo, pues no, basta de educación especial. Eh, y me metí así en una maestría, en la Universidad de Washington Seattle, eh, con un enfoque, con chicos de problemas de, emocionales, conducta, y problemas de atención. Y salí, trabajé en un salón, eh, en un centro separado, ¿no? Una aula abierta, dice, acá en España. Aula especial, eh. Aula especial, dentro del colegio, eh, haciendo trabajos, haciendo cosas, no, uno a veces se arrepiente de lo que hace, cuando uno va creciendo, eh, pero bueno, está en un sistema, ¿no? Trabajando con chicos separados, eh, eh, que en ese momento, era lo, lo que sabía, lo que no quería hacer. Pero uno mira para atrás, y dice, he hecho cosas, o me, o he sido parte de cosas, que realmente, ahora, miro, eh, veinte años después, y digo, uff, eh, pero bueno, me llegaron también hasta donde estoy hoy, a entender, y también poder discutir, capaz, con personas que favorecen ese tipo de ambiente, ¿no? De, 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 de arreglo, de, de educación, porque he estado ahí, y sé lo que es, y vengo también de un, de una educación, por lo menos de mi maestría, de un, de una educación especial muy formal, eh, muy formal, no, muy tradicional, ¿no? Más, más de especialización, de separar estudiantes con discapacidades. Eh, y después, eh, termino en la Universidad de Arizona, en Phoenix, trabajando con un señor que me llamaba Alfredo Artiles, que me presenté una beca para hacer el doctorado, porque me interesaban mucho a mí los altos asuntos de inequidades raciales, y de estudiantes minoritarios dentro de la educación especial. Particularmente un problema, que podría seguir existiendo, que es que los chicos, particularmente, eh, afroamericanos, latinos en algunos estados, eh, e, indígenas, están siendo, eh, proporcionalmente, eh, diagnosticados con discapacidades en las escuelas. O sea, que si, eh, digamos, el 16 por ciento, digamos, de una escuela, son chicos afroamericanos, capaz el 40 por ciento está en el salón de chicos con problemas de emocional, por ejemplo, o con problemas de aprendizaje. Eh, me metí a trabajar en eso, hice un doctorado, me enfoqué en la educación inclusiva, y terminé con una, eh, posición en la Universidad de Illinois, en Chicago, donde estoy ahora, hace 11 años ya. Eh, y, empecé todos los trabajos con el libro, empecé a enfocar más en, en, en temas más urbanos. Bueno, esos dos, dos cargas. Una, la presentación, me la tengo que perdonar, que sean pacientes, generosos, porque parte de los slides todavía están en inglés, porque algunas cosas tradujé, otras cosas no. La segunda cosa es, si notaron hace un momento, hay muchas palabras, más que a nivel académico, o de a nivel profesional, que, me sale más en inglés, que ya. Así que, me van a tener que ayudar otra vez. ¿Vale? Eh, pero si me perdonan eso, continúan. Y si no, continúan un poco. A ver, chocamos acá. Sin más, como dicen acá. Bueno, esta es nuestra agenda, vamos a ver un poquito qué es la educación inclusiva, eh, los asuntos pendientes, eh, de hoy en día, de la educación inclusiva, y después vamos a hablar de esto, de una educación inclusiva interseccional, y cuáles serían las implicaciones, las consideraciones que tendríamos que tener, si uno parte de este punto de vista interseccional, para una pedagogía inclusiva. Si tenemos tiempo, podemos mostrar una guía de cuestionario que he creado por un centro de investigación, que está libre, que está gratuito en online, para juntarse desde profesores, o maestras, o directores, en las escuelas, o alumnos, eh, para hacer. No son preguntas que son, como decimos en inglés, de magic bullet, no es la mala mágica, soluciona todo, no te van a hacer repensar tu vida, porque si no hay uno de esos libros de coaching, de life, de decirte qué hacer con tu vida. Pero, por lo menos para empezar una conversación, eh, pensando en estos, eh, estos contenidos interseccionales. Bueno. Bueno, ¿qué es la educación inclusiva? Bueno, si están aquí y están estudiando en el máster, imagino que ya han hablado de la educación inclusiva. Eh, realmente en términos muy amplios, para hacerla corta, la aceptación a la diversidad, los alumnos aprendiendo juntos, eh, la participación. Pero yo creo que ha habido algunos asuntos, o algunos, eh, aspectos de la educación inclusiva, que todavía siguen en el debate. Eh, uno de ellos son de cuáles son los problemas de equidad, que, eh, que viene la educación inclusiva a solucionar o arreglar. Y se ha hablado de varias cosas. Eh, vamos a ver. Eh, se empezó desde el principio con acceso a las escuelas, es el acceso solamente a las escuelas. Porque yo cada vez, por ejemplo, en mi poca experiencia, y esto lo digo de verdad, porque capaz no es verdad, pero desde mi propia, en España, en particular en el País Vasco, se habla mucho de qué bien que están haciendo la educación inclusiva, porque tienen muchos chicos en las escuelas regulares. Pero yo voy a la escuela de mi hijo, que también es una escuela pública, y la mayoría están en una aula separata, ¿no? En una aula misma. Y se está hablando mucho de aulas abiertas como un modelo más prominente en la educación de los chicos cuando y cuando y cuando. Entonces, acceso a las escuelas, es acceso, o es acceso al salón regular, ¿no? El salón normal, ¿cómo le dicen regular? Escuela ordinaria. La hora ordinaria. Es acceso a la hora ordinaria. Y si es el acceso a la hora ordinaria, ¿es el acceso a la hora ordinaria sin cambios? Metido así. O es acceso a la hora ordinaria metido así con algunas modificaciones y acomodaciones, se dice, adaptaciones al diseño de aprendizaje. O es una transformación del salón en sí, que no solamente basado en ese chico con capacidad, pero una transformación para todos, en donde se proveen o se ofrecen múltiples maneras de aprender, de participar, de responder, de motivarse, etcétera, etcétera. Son varias cosas. Y esto no solamente a nivel escuelas que cambia, eso también a nivel académico. Si uno se pone a rever la literatura académica, de investigación, de la educación inclusiva, todas estas ambigüedades se ven también ahí, yo creo. Lo hemos visto en una revisión de la literatura más que nada en el entrenamiento de maestros. Pero la otra, a la arriba, es ¿quiénes son los estudiantes que van a ser incluidos? También es un tema de debate que tampoco hay un consenso universal acerca de eso. Son estudiantes con discapacidades, son estudiantes con educaciones especiales, que es diferente que en Estados Unidos. En Estados Unidos no tenemos educaciones especiales, tenemos estudiantes con discapacidades. Tenemos una ley que se llama The Individuals with Distability Education Act, que tiene 12 categorías de discapacidad. Y cuando uno, las maestras, el equipo multidisciplinario, decide que un chico califica por sus servicios, tiene que ponerlo en estas 12 categorías de discapacidad, ¿no? Pero es muy enfocado a la discapacidad. Acá en Europa, en España también, tenés el Special Educational Needs, Necesidades Educativas Especiales, que es un poco más amplio, ¿no? Pues también se habla de eso, vamos a hablar de la discapacidad. Son estudiantes de raza minoritaria, son estudiantes de etnia minoritaria, o estudiantes de lenguas minoritarias. Todo eso sigue un tema de debate y sigue siendo no solamente a nivel académico, a nivel de enseñanza de maestros, también en las escuelas, quiénes son los estudiantes que estamos tratando de incluir. Porque eso también va a tener implicaciones, va a tener, va a influir las decisiones que vamos a hacer desde lo algo más básico como es un diseño de aprendizaje en el salón. Generalmente, una de mis críticas, no solamente mías, pero también de otros, es que cuando hablamos de los estudiantes, tendemos a fragmentizar sus identidades. Como me han escuchado antes, se habla, oh, estudiantes con discapacidades. Bueno, hacemos esto. Bueno, estos son estudiantes de culturas diferentes a la escuela. Bueno, hacemos esto, ¿vale? Ahora, en temas de género, hacemos esto. En temas de adaptación lingüística, hacemos esto. Fragmentamos a la identidad de los estudiantes y desde ahí, construimos también, ¿no?, diferentes políticas y pedagogías que responden a todos estos tipos de fragmentación a nivel de raza o etnia, lenguaje, género, origen nacional, discapacidad y tardan a fragmentizar. Pero creo que todos, y esto yo creo que ha, ha tenido unas consecuencias para mí, esta fragmentación de las estudiantes de los identidades. Y ha, para mí, ha desarrollado un puesto de inclusión selectiva. Porque cuando vemos los reportes, los datos de educación inclusiva a nivel mundial, desde los datos de UNESCO hasta investigaciones más pequeñas, vemos que, de cierta manera, se ha incrementado el acceso a las escuelas en muchos países que no había. Se ha incrementado el acceso a los salones generales en algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos, generalmente el acceso a los chicos de discapacidades al salón ordinario se ha incrementado. Pero tiene unos peros, ¿no? Se dice acá, tiene unos peros. Pero, ha ido, como han crecido sus ingresos, también han crecido muchísimo las brechas de inequidad dentro de grupos que están siendo incluidos. Hay las diferencias entre escuelas urbanas y rurales, particularmente en países del sur, ha incrementado. Se ha hecho mucho acceso a las escuelas urbanas, pero en escuelas urbanas, donde a veces viven comunidades más minoritarias, no ha habido acceso. La educación secundaria, si bien se ha ampliado a nivel universal, la brecha se ha incrementado entre las familias de clase alta y de clase baja. Y después están todas las inequidades raciales, étnicas, culturales, que se intersectan con la discapacidad. Por ejemplo, como decía antes, en los Estados Unidos, los estudiantes de descendencia latina, o de familias latinas, o de familias afroamericanas o indígenas, están siendo proporcionalmente identificados con discapacidades. Porque muchas veces las diferencias culturales, a veces, se interpretan como problemas de aprendizaje. Las diferencias lingüísticas se interpretan como problemas de aprendizaje, porque el inglés en Estados Unidos es muy hegemónico. Con estudiantes de grupos indígenas también. Pero no solamente pasa en Estados Unidos. Eso lo hemos documentado en Alemania, con estudiantes turcos e inmigrantes. Lo vemos también en Australia, con estudiantes Roma. En Australia, con estudiantes indígenas. Y también acá en España, un trabajo de la colega, creo que también hace gente que ha hecho su trabajo, mirando a familias inmigrantes y familias con discapacidades en la zona de Murcia. También sigue pasando acá. Los estudiantes no viven o experimentan un tipo de barreras, una forma de expresión. Pero experiencian y viven intersecciones de todos estos aspectos de su identidad. Uno no llega, pero no lo piensa bien si usted mismo tampoco estoy descubriendo la electricidad. Cuando uno llega con su cuerpo como luce, entra y con su lengua y con su cultura, entra a una ola o entra a cualquier otro lado. Entra a una discoteca o entra a un bar o entra a cualquier lado que entremos. Entramos con varias capas de identidad que se intersectan. Nuestro género, nuestra cultura, nuestra raza, nuestro color de test, la manera de la que hablamos. Y una escritora muy importante, que se ha muy influenciado también por el trabajo hecho estos años, que es Audrey Lorde, que es una feminista afroamericana, dice que no hay una cosa como algo de un solo problema, porque nosotros no vivimos vidas de un solo problema. Vivimos vidas de muchos problemas, que se interactúan en nuestras vidas y nos afectan de cómo vamos o cómo nos comunicamos y nos socializamos con otra gente, de cómo experimentamos esa sociedad. Entonces, en vez de tener esas identidades fragmentadas, cuando hablo de esta educación inclusive interseccional, es que tenemos que buscar las interseccionalidades de esos estudiantes. ¿Cuáles son las experiencias? Y las tenemos que mirar a través de este, particularmente de este marco, de este lente. Y no solamente las identidades, porque me parece una cara de la moneda son las identidades de los estudiantes, ¿no?, en las que estos diferentes aspectos de diferencias sociales o de categorías sociales se intersectan, pero también a través de eso experimentan diferentes tipos de ismos, 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 de ismos, como el racismo, el patriarquismo, el monolingüismo, el endocratismo, el discapacitismo, que es el isleísmo. Y tenemos que entender a las experiencias de los estudiantes, cómo estas formas estructurales de opresión interactúan, influenciando la vida de los estudiantes y de sus familias. El trabajo este no es mío, y tengo que dar crédito, es un trabajo de, o sea, yo lo he traído más con otros colegas, de la educación inclusiva, pero el trabajo este de la interseccionalidad, se origina de feministas afroamericanas en los años 70 y 80, y también un poco de trabajo en un rato de Nancy Fraser, que también es una feminista, pero está bien. Entonces, estamos en una educación inclusiva que, como decía Nacho anteriormente, que interroga y desmantela las interacciones del discapacitismo, del racismo y otras formas de ismos. No podemos tomarlas por separadas. Las tenemos que tomar en su interacción, en su, en su, como una multiplicación, ¿no? A veces hablamos en mis artículos de multiplicación. No es acerca de sumar, discapacitismo más racismo es. Entonces, estamos hablando de multiplicar. ¿Cómo interactúan generando formas de opresión, formas de inequidades muy complejas para los estudiantes que vienen a estos alumnos? Entonces, ¿cómo nos movemos hacia una educación inclusiva interseccional? ¿Cómo podemos empezar desde un marco que nos ayude a esto, a movernos, a acercarnos a una educación inclusiva interseccional? Y vamos a hablar también un poco cuáles serían las repercusiones para una pedagogía interseccional. Yo trabajo con tres círculos que, como decía antes, lo saco del trabajo de Nancy Fraser, que son la redistribución económica, vamos a ver un poquito cada uno de esos, la recognición cultural y la representación política. Pero que el Nancy Fraser no habla, y por eso traigo los trabajos de las feministas afroamericanas en Estados Unidos, como Kimberly Crenshaw o Patricia Hill Collins, que para mí estas tres formas, estas tres dimensiones, estos tres círculos ahí, tienen que encajar, enfocándose en estas interseccionalidades del frentesismo, del racismo, del capacitismo, del clasismo. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, de cómo influenciaría nuestra práctica educacional. La primera, el primer aspecto, la primera dimensión, la redistribución, se enfoca en el aspecto económico, y está basado más que nada en la redistribución del acceso y de la participación en oportunidades de calidad e inclusivas para aprender. Que ha sido también una, uno de los pilares también de la educación inclusiva, ¿no? Como damos acceso, ¿no? Como hablamos anteriormente en los asuntos cotidianos de la educación inclusiva. La segunda, es alrededor del reconocimiento cultural. Porque si, me voy a depender un poquito más en la redistribución. Y ahí tenemos que pensar también en la interseccionalidad. Porque los problemas de redistribución o de acceso no son los mismos para un chico, por ejemplo, con discapacidad afroamericana en los Estados Unidos, que para un chico con discapacidad blanco en los Estados Unidos. Las experiencias son muy distintas. Entonces, cuando hablamos de acceso, también tenemos que hablar, tenemos que enfocarlo en esa interseccionalidad. No es lo mismo... Ah, y para agregar del... Además de ser disproporcionalmente diagnosticados con discapacidades. Los estudiantes afroamericanos, latinos, en algunos estados, e indígenas, es mucho más propenso que terminen en salones más segregados. Entonces, yo soy un chico blanco con discapacidad. Tengo muchísimas más oportunidades de terminar en un salón ordinario que un chico afroamericano o un chico latino. Entonces, esos niveles, esos asuntos de acceso se tienen, no se pueden generar, no se pueden hablar generalmente. Tenemos que hablar de las intersecciones de los estudiantes, porque las experiencias son muy diferentes a través de esos... de acuerdo con esas intersecciones de raza, discapacidad, lenguaje, etnia, se interactúan. Se ha llegado a plantear también, colegas míos, que esta redistribución, inequitativamente, en donde muchos estudiantes latinos, afroamericanos, indígenas, tienen más chance de estar más segregados con discapacidad de los estudiantes blancos, como una resegregación después de Brown versus Board of Education, que era la ley americana de 1954, que dijo que la separación racial en las escuelas era ilegal. O sea, hasta el 1954 era legal separar a afroamericanos y a gente no blanca en escuelas separadas con muy pocos recursos. Después del 1954 fue ilegal. Y alguna gente habla que la educación especial ha ayudado como a resegregar después de eso, ¿no? No ha sido el único aspecto, porque hay muchas otras maneras que se han resegregado las escuelas. Las escuelas transunidas están igual o más segregadas que antes de los 50. Pero la educación especial ha contribuido a eso también, por no atender estos asuntos de interseccionalidad. Porque cuando la educación especial salió, o la ley salió en 1975, se habló muy poco de, tenía muy poco de arnase viernes. Había algunas cláusulas de la política educacional, que hablaba de no tener test que sean bias. Con sesgos, sesgos. 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 Que tengan sesgos raciales o sesgos. Sí. Que no discriminen para algunos grupos de estudiantes. El segundo es el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento y valoración de la diferencia de todos los estudiantes. Pero eso no solamente hablado, pero tiene que estar reflejado en el contenido de lo que enseñamos. Entonces, en Estados Unidos por mucho tiempo hemos tenido la educación multicultural, que después se ha evolucionado en lo que llamamos pedagogías de relevancia cultural, o pedagogías de sostenimiento cultural. Pero tiene que estar reflejado en el contenido, en la pedagogía, y también en las herramientas de evaluación. Porque a veces ponemos contenido que refleja las culturas de los estudiantes que tenemos en nuestras aulas. Muy bien. Después, bueno, tenemos una pedagogía que también usa las herramientas culturales de los estudiantes para la instrucción. Perfecto. Pero después a la hora de evaluarlo nos olvidamos de todo. Entonces, no tiene sentido. Porque si uno no evalúa a los estudiantes con las herramientas, como el lenguaje o su cultura, que lo ha dejado usar durante todo, digamos, un diseño de aprendizaje, y después le saca esos soportes de aprendizaje a la hora del examen, es difícil que el estudiante pueda rendir en esos exámenes. Pero también el reconocimiento se ha hablado mucho a nivel... El reconocimiento generalmente se ha hablado mucho a nivel cultural acerca de, en Estados Unidos afroamericanos, latinos, asiáticos, indígenas también. Pero se ha hablado muy poco de la discapacidad como cultura e identidad. Y vamos a hablar un poquito de eso también cuando lleguemos a las implicaciones o las repercusiones de una educación inclusive interseccional para el diseño de aprendizaje. Y la última, que creo que es la que más nos olvidamos en la educación inclusiva, por eso creo que tu trabajo, Nacho, es muy importante en esto, y la de sus colegas, es la representación política. Porque a veces hablamos mucho de la empresa inclusiva, de distribuir acceso, hablamos mucho de la recomisión de las culturas, pero hablamos muy poco de dar acceso de oportunidades a los grupos minoritarios para que avancen esas demandas de exclusión y sus respectivas soluciones, que sean parte del proceso de decisión y de parte del proceso de desmantelar las barreras que experimentan o viven en el día a día. Pero otra vez, acá también hay que tener un enfoque interseccional. Porque cuando, por ejemplo, ponemos en un salón, digamos que decidimos tener un foro de estudiantes para que decidan algunas políticas de disciplina de la escuela, ¿no? Supongamos. Y vienen los estudiantes, nos juntamos, excelente, todos se sientan y empiezan a hablar. Uno tiene que ser consciente que cuando trae un grupo de estudiantes, también con un grupo de académicos, de maestros, esto pasa cuando trae cualquier grupo de ser humano, hay diferencias de poder dentro de ahí, que no se hablan, que no se dicen explícitamente. Pero capaz, sea un estudiante con discapacidad, su opinión no se toma tan en serio o no se lo deja hablar, o capaz un hombre se la aplaza hablando y no se la deja hablar a ninguna de las mujeres, o capaz uno que tiene más experiencia en la escuela toma el liderazgo y no escucho otras voces. Entonces uno tiene que empezar también, cuando crea esos grupos para empezar a tomar este aspecto político de representación, tiene que considerar cómo va a situar, cómo va a diseñar esa actividad en donde trae uno varias personas con diferentes identidades a un lugar, a tomar las decisiones, de cómo el poder está distribuido ya mucho antes que los estudiantes lleguen, o los maestros, o los que sean, la comunidad se llega a debatir y hablar, ¿no? Entonces uno tiene que tener consciente la interseccionalidad en estas tres dimensiones. Recomendaciones, que este marco, estas ideas, nos puede influenciar a la hora de tomar decisiones en nuestro diseño de aprendizaje, ¿no? Algunos de ustedes son maestros, ¿no? ¿Quién es maestro? Muy bien, bueno, muchos de ustedes ya están en los salones, ¿no? Entonces, bueno, esto muy lindo a nivel teórico, ¿cómo podemos profundizar esto en los diseños de aprendizaje que implementamos en estos salones? Yo generalmente trabajo con tres diferentes marcos que generalmente se han presentado de manera diferente, pero como trabajo de manera interseccional, trato de implementarlos de manera junta. Uno es el TUA, el diseño universal de aprendizaje, lo puedo rever en un minuto, me imagino que deben tener una idea general del TUA. Pero, como verán, la voy a hablar en un ratito, en un ratito, el TUA no habla mucho de... el TUA no se atiende mucho a formas de racismo en el curriculum, de formas de racismo a nivel de diseño de aprendizaje, no habla de cultura, no habla de representación política. Entonces, para mí el TUA no es suficiente. Y ahora que estamos trabajando con gente de CAS, que son los creadores del TUA, estamos cambiando las... ¿cómo se llaman las guías? Los... Los ítems. Los ítems. Los ítems. Los vamos a cambiar todos. Estamos ahora, en un año y medio, van a hacer unos ítems nuevos, que van a empezar a atender más a temas de cultura, de racismo, de género también. Entonces, lo complemento... En DUAS, ¿tú lo estáis haciendo con CAS? Lo estoy haciendo con CAS ahora. ¿Y este metiendo entonces la dimensión política? Va a haber algo de dimensión política. No sé cómo van a terminar las guías. Estamos reuniendo una vez por mes, hace un año y medio, para cambiar las plataformas. Somos un... ¿cómo se llama un board? Un... Una junta. Una junta de personas que han puesto y estamos ayudándolos a cambiar las guías para que atiendan a aspectos más críticos de cultura, de representación y también de... de... la representación dentro de los salones. Así que no sé cómo va a terminar, no es el resultado final, pero lo estamos tratando de cambiar. Yo creo que en un año y medio tendremos unas guías nuevas del DUAS. Y lo implemento mucho con lo que se llama ASSET Pedagogies. ASSET Pedagogies... Bueno, ahora expando en esto así, no... No profundizo ahora. Y con aspectos de Critical Disability Styles. Porque como dije antes, ni ASS Pedagogies ni el DUAS habla de la discapacidad o atiende la discapacidad como cultura, como identidad, como forma de ser, ¿no? Entonces, podemos expandir un poquito en cada uno de estos, ¿no? No voy a hablar mucho del DUAS, pero para recordarlo... El... El DUAS, el Design Universal de Aprendizaje, salió de CAST a final del año 90, acá a principios de los años 2000. El 3D, es un... No es un currículum, currículum lo dice usted, ¿no? Lo que hace en el salón. Eh... Prescripto, pero es un marco, ¿no? Un marco con guías para pensar y diseñar el aprendizaje en los salones. Que se enfoca en la flexibilidad, en reducir barreras, eh... Y atiende mucho a la variabilidad, variabilidad, variabilidad de los estudiantes. Eh... Y lo hace de tres maneras, ¿no? Eh... Basándose en algunos principios de neuropsicología, en cómo las estudiantes, o la gente en general, eh... La red de cognición, la red neurológica, por la cual reconocemos información, captamos información, digerimos la información, o... eh... Eh... Tomamos sentido, o entendemos la información. En la red neurológica, varía de estudiantes y neuriantes, varía de persona en persona. Todos entendemos la información, entendemos lo que vemos, lo que sentimos, a través de los sentidos, de maneras diferentes. Lo mismo con la red estratégica, que es la red de actuar sobre esa información, ¿no? Uno cuando recibe esa información, cómo actúa, cómo demuestra su conocimiento, cómo participa en actividades. Y la última, también, muy importante, es la red afectiva, en el hipotálamo, que se encarga de la motivación. Después es la red que maneja nuestras emociones. Eh... Y también sabemos que a nivel neurológico, la gente varía en las maneras que, eh... responde afectivamente a los estímulos, ¿no? A una instrucción. Entonces, en base de esto, el DUA propone tres guías, ¿no? Esto es lo que estamos cambiando ahora. Eh... Usar múltiples formas de representación, para atender a la variabilidad de los estudiantes a nivel de recognición. Usar varias formas de expresión, para atender a la variabilidad de los estudiantes a nivel estratégico. Y a nivel de múltiples formas de motivación, ¿no? Cómo motivar a los estudiantes de una misma manera. No voy a hablar de cada uno de estos ítems. Son, no sé, 30, 20 ítems. Que explican, ¿no? Todas las cosas que uno tiene que atender cuando uno diseña el aprendizaje. Eh... Pero... Esto lo... Si lo puedo matar, también lo pueden encontrar online. Dice que también está... Ya está introducido todo a los alcances. ¿No? Pero como dije anteriormente, el problema con el DUA es que, primero, no atiende a la discapacidad de una forma más crítica. La discapacidad como cultura, como identidad, como posición política. Tampoco atiende mucho a nivel cultura. Tampoco atiende mucho a nivel reconocimiento de diferentes culturas y de herramientas culturales. Y no solo a nivel cognitivo, pero también a nivel currículum, ¿no? Cómo los materiales, los libros que le damos a los chicos para leer, ¿no? Representan diferentes culturas. Con... Si se hace bien, también con las culturas de los chicos que vienen a nuestros salones. No sé cómo serán sus salones. Eh... El que lo van mis niños... Bueno, el tema mío es algo muy diverso. Porque... Mis niños están en el... Estoy en el País Bajo. Estoy en Bilbao. Y si se van en el País Bajo, es otro tema fascinante. Está con el tema de la euskera. Que lo entiendo. Me parece bien que están tratando de... Eh... Revivir la euskera. Y que las generaciones que aprendieron la euskera... Las retomen. Pero, ¿qué pasa? Eh... Han... Creado estos modelos A, que es solo castellano. Y que quedan muy poquitos ya. Y después, todos los salones son en euskera. Eh... Con castellano como asignatura, ¿no? Claro. Los salemos de A se han transformado en modelos de segregación. Porque todos los estudiantes inmigrantes que vienen de otros países... Terminan yendo a ese modelo A. O sea, quisieron crear una... Solucionar una problemática. Y terminaron creando otro problema. Pero el final es que aquí... Bueno, no solo aquí. En el resto de España, el programa de bilingüismo con el inglés... Ha ocurrido al contrario. Mira. O sea, las escuelas que mayoritariamente... Pasaron al programa bilingüe... Eh... Metiendo el inglés como segunda lengua... Y como lengua vehicular... Ha sido una forma de segregación... También de las clases más pobres... De la minoría étnica... De los inmigrantes... Etcétera. Y de la alumna tónica de incapacidad. Todo eso... Se ha... Ha generado una bolsa... Particularmente... En Madrid... En brutal. Mira, mira, mira. Tengo que explicar eso. Así que los... Estas escuelas que son bilingües... Eh... Eh... Lo que hacen es que, claro... Van generando bolsas de los que no van al bilingüe. Ah, bueno. Que es como... Algo parecido a lo que tu estas contando... Sí, sí, sí. Pero a la inversa. Uh-huh. Bueno... Pero esto traía al tema de la descognición, ¿no? Porque... Para mi lo que esta pasando en el País Bajo es muy interesante a nivel... Académico, teórico, a nivel práctico... Porque están tratando de... Están tratando de... De... De reconocer... Están tratando de... Entrar hasta el principio de reconocer el lenguaje... El euskera, ¿no? Lenguaje que ha sido oprimido... Y a la vez... Están oprimiendo... O sea... Que son las cuestiones... Que la... Cuando uno se mete en estos asuntos de justicia social... La misma ha pasado a mí en Chicago... En Trabajos... Son muy messy... Muy... Sucios de una manera de decir... Porque... Uno quiere solucionar algo... Y a veces... Termina... Termina... Claro... Termina... Tanto es otro problema... Eh... Y por eso para mi es tan importante este asunto de la interseccionalidad... Desde el principio cuando uno empieza a solucionar estos asuntos... Para que estos tipos de... Eh... Backlash... O... De revés... De... De contradicción... Con lo que uno quiere hacer... Pasen... Por lo menos a menor medida... Entonces como decía... El usuario ejercita mucho... Entonces traigo mucho de lo que es... Eh... Lo que se llama allá... Hacer Pedagogis... Y Hacer Pedagogis es una... Un paraguas... Un... Una manera de incluir muchos diferentes... Eh... Modelos de aprendizaje... Incluye... Capaz conocerá mucho lo de... Eh... Eh... Pedagogías de relevancia cultural... Eh... Gloria Watson Billings... Eh... Los nuevos modelos ahora de Django Paris con... Pedagogías de... Sostenimiento cultural... Entonces la nueva generación la está diciendo... No... No es que tenemos que ser... Relevantes o responder a la cultura de los estudiantes... Tenemos que sostenerlas y nutrirlas... Tenemos que ayudar a los estudiantes que desarrollen sus identidades culturales... Híbridas... Eh... También... No... No ser tan monolítico... Porque es latino... Tiene que... Tengo que meterle... Eh... Bueno... Estados Unidos... Yo que se... Eh... Libros mexicanos... Centroamericanos... Y... No... Entender que los estudiantes... Particularmente los... Los jóvenes... Traen identidades híbridas... Que ya no son ni mexicanos... Y nada... Son una... Una mezcla... Eh... Esto pasa mucho en Estados Unidos... Desde... Desde... Desde chicos inmigrantes polacos... Que cantan hip hop... Y actúan... Y... Y... Asimilan... No sé la palabra es asimilar... Pero... Emplean prácticas culturales afroamericanas... Las culturas se están poniendo muy híbridas... A nivel lenguaje también... Y tenemos que atender a eso... Eh... También no sé si conoces los fondos de conocimiento... De... Luis Moll y Norma González... Son pedagogías en general que tratan de... Tomar las... Eh... Los aspectos culturales... Lingüísticos... De los estudiantes... Como... Eh... Eh... Assets... Es un concepto activo... Pero... ¿Cómo se traduce esto? Sí... Asset... Asset... Es del mundo financiero, ¿no? Asset... Sí... Pero es también cultural... Como un... Como una... Como una suma... Como una de tus fortalezas... No sé, tus strengths... Una de las que es... Que tu cultura no es un déficit... Pero es... Es... Te ayuda a crecer... Te ayuda a fortalecer... Porque... Bueno... Que había sido ocurriendo... Estados Unidos... Me imagino... Mi experiencia acá... También muy parecida... A nivel... Multiculturalismo... Que se... Es muy... Asimilacionista... Las escuelas... Eh... En Estados Unidos... Es muy de cultura... De clase media blanca... Aunque... Bueno... Hay escuelas que... Que varían... Y son más... Eh... Relevantes... Y... Que responden mejor... A la diversidad cultural... Acá... En España... Bueno... El colegio de mi... Es muy... Hegemónica... A nivel... Español... De clase media... Y... Muy... Patriarcal... También... He visto... Libros... En mi niña... De cinco años... Que... Con todas mis críticas... En varias escuelas... En Estados Unidos... No les hubiese visto ahí nunca... De... Muchos de cosas de princesa... De... De... Roles... Eh... A nivel de género... Eh... Que sus libros... Para mí... En... En una orden... No pueden estar... ¿No? Pero bueno... Eh... También... Esto tiene mucho que ver... Con la capacitación de maestros... ¿No? Porque el maestro... Capaz que va a ir... Ni se repensó eso... Entonces... Traigo de estos... Eh... Estos pedagotchis... Que... Que... Que han surgido... En los años 70... De James Pan... Que el multiculturalismo... Pero... ¿Qué pasa con estos... Eh... Como dije antes... No atienden... A la discapacidad... Como cultura... Como identidad... Como lenguaje... Entonces traigo... Bueno... Estos son algunos... Algunos ejemplos que mencionaba... Esas... Eh... Estos son algunos... Que trabajan con... Espacios terceros... O third space... Eh... Y yo creo que una cosa muy importante... Ahí... Que me voy a poner un minuto... Es el último punto... Ahí... Critical reflexivity... Una reflexibilidad crítica... Porque tampoco uno puede decir... Bueno... Todas las culturas... De los estudiantes... Son emancipatorias... Y justas... Porque no es verdad... Eh... De los estudiantes... También hacerse... Eh... Reflexivo... En sí mismo... En los... Tipos de prácticas culturales... Que se... Eh... Que participan cada día... Porque capaz... Por... Que ha pasado mucho... Y sigue pasando... Por sostener una... Una pedagogía del hip hop... No terminas... Eh... Apoyando una ideología... Discapacitista... Por un... Porque el hip hop... Con algunas... Eh... Excepciones... Que las hay... Es bastante... Discapacitista... Discapacitista... Entonces... Trato de... Eh... Cuando enseño a los maestros... Y cuando... Trabajo con las escuelas... Trato de... De traer... Estos tres lentes... Como decía... Para tratar esos temas... De interseccionalidad... Eh... Y la última... Era la de... Critical... Disabilities... Disabilities... Education... Cómo traemos a la... A la discapacidad... Como cultura... Como identidad... Como epistemología... ¿No? Epistemología... Como forma de... Generar conocimiento... ¿No? De cómo entendemos el mundo... Como contenido... También... Como conciencia crítica... Y empezar a incorporar... Algunos principios... De justicia... De discapacidad... Que empezaron a surgir... Hace unos años... De... Particularmente... De... Activistas... Con discapacidad... De grupos minoritarios... Y puedo... Paralumbre... En eso... No... La discapacidad... Es una cultura... La discapacidad... Es una cultura... Para muchos estudiantes... Capaz los estudiantes... Cuando son chicos... No se identifican... Porque una de las... Diferencias... De la discapacidad... Como cultura... A... Por ejemplo... A una cultura... Etnia... Es que... Los chicos... Con discapacidades... No crecen... Con la gente... De esa cultura... De una familia latina... Esos aspectos culturales... De su comunidad... Se le pasan... De generación... En generación... Un chico... Capaz es ciego... O... Sordo... Capaz no crece... En una familia... Sordo... O sea... Es el lenguaje... Por ejemplo... El lenguaje... El... Ejemplo emblemático... De la gente... De los... De los grupos sordos... Que... Los padres... Capaz son hablantes... Y el chico... Tiene que aprender... Eh... Lenguaje... De señas... Y... Bueno... Ese es otro debate... Eterno... De... De la oralidad... O... El lenguaje de señas... Oralidad... En vez de enseñar señas... Se trata de empezarles a hablar... Porque si uno les enseña la oralidad... En vez de... Le... 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 y que forma también formas culturales y entidades bastante híbridas, ¿no? Hay varios investigadores que están investigando ahora la discapacidad como identidad, como un fenómeno que moldea la manera que la gente con discapacidad ve el mundo, la manera que se interactúa con el mundo, cómo se identifican, aunque sean muy diversos, con una comunidad de discapacidad. Pero también hay que pensar en una epistemología, como dije antes, cómo de las experiencias también se crea conocimiento, desde el punto de vista, con todas esas diferencias, con toda esa variabilidad dentro del grupo que llamamos discapacidad, se genera conocimiento, desde el punto de vista de entender cómo, entender este salón, por ejemplo, cómo lo vemos nosotros, cómo una persona capaz en una silla de ruedas lo ve diferente, o una persona con problemas de atención, estar sentado acá una hora y pico, como estoy hablando yo, y sentado ahí, lo experiencia de manera diferente. Y que eso también es una forma de crear conocimiento que tiene que ser valuado en nuestras escuelas. Y también hace contenido, ¿no? El contenido, los libros que le damos, los problemas de matemáticas, la literatura, las clases que enseñamos en ciencias sociales, tienen que reflejar la vida de las personas con discapacidad en su variabilidad. Hablamos mucho en Estados Unidos de varios procesos, ¿no? Se dice, o gente histórica, como muy importante a nivel de, que han sido emblemas para ciencias, culturas, identidades. Y a veces nos olvidamos que esas mismas personas también han sido personas con discapacidades. Por ejemplo, los libros de ciencias sociales. También de traer cosas que son, que reflejen estudiantes con discapacidades. Tengo que traer libros y historias que reflejan gente como esos estudiantes. Por ejemplo, ahora hay muchos blogs, hay muchos activistas y escritores con discapacidades que empezaron ya hace varios años a dejar evidencia, dejar reflejado en contenido la experiencia de tener una discapacidad, ¿no? Con las intersecciones, con raza, género, etcétera, etcétera. Hay una movida muy, muy interesante, un desarrollo de contenido muy interesante que se puede incorporar en nuestras escuelas como contenido, ¿no? Para analizar texto, para enseñar compresión de texto, para enseñar problemas matemáticos. Ese tipo de cosas se tienen que, ese tipo de contenido también se tiene que incorporar. ¿Cómo ayudamos a los estudiantes a tener una conciencia crítica de tener una discapacidad para que se asocien con otros y puedan luchar o solucionar los problemas que los afectan? Y por último, ¿cómo podemos incorporar algunos de estos nuevos conocimientos, estas nuevas epistemologías que están trayendo una idea de justicia y discapacidad? Hay algunos ítems ahí de un grupo que se llama Sin Sin Vale que se enfocan en la interseccionalidad, en el liderazgo de aquellos que son más impactados, ¿no? No solamente de otros diciéndote cuál es tu problema y cómo solucionarlo. Hablan también de anticapitalismo, de solidaridad a través de movimientos antiracistas y anticapacitistas, sostenibilidad, también de una muy importante parte de ahí, en la número 8, de interdependencia, ¿no? De cómo empezar a desafiar discursos individualistas, que nuestras escuelas son muy provenientes, y empezar a entender que todos dependemos de todos. Creo que ahora lo estamos viendo mucho más evidente con todo lo que está pasando desde la pandemia hasta lo que está pasando ahora en Ucrania, pero también una vez es por macro, ¿no? Yo digo siempre a los estudiantes que van a ser maestros, si uno se pone a pensar de todas las cosas que dependen para poder llegar a la universidad, desde que alguien haya podido pavimentar las calles, desde que haya un bus, desde que haya uno poder tener puertas, desde que alguien quiera la puerta, desde que alguien haya construido este edificio, desde que alguien pueda haber diseñado la tecnología que tenemos, dependemos de que alguien todavía haga que funcione el internet. Dependemos de tantas millones de personas, se ponen a pensar, de cada aspecto, de cada actividad en la que nosotros nos participamos cada día, de que nos levantamos y nos lavamos los dientes, y piensen, alguien tiene que hacer que funcione el agua, alguien puso el cepillo de dientes, lo fabricó por ustedes, alguien puso la pasta dentrífica, dependemos de tantas cosas y no nos reconocemos. Y pensamos que nuestros logros, los logros de nuestros estudiantes, nosotros como maestros, son logros nuestros. Pero en verdad, de la cantidad de cosas que dependemos. Y la discapacidad nos enseña mucho acerca de eso. O la gente con discapacidad nos enseña mucho de eso. Y se empezó a hablar de cómo empezamos a enseñar a los estudiantes de esta interdependencia que tenemos con cada uno. Que sí, un chico con discapacidad capaz necesita ayuda a ellos para moverse, o para entender un texto, o ayuda a sus compañeros para ciertas cosas en la comunidad. Pero todos, todos en el aula, somos interdependientes de algo. Dependemos de algo todo el tiempo. Lo que pasa es que nuestras formas de dependencia se han normalizado y no son evidentes. Y las formas de dependencia que son un poco más de nuestra experiencia, o que van más allá de nuestra experiencia, esas se toman como no normales. Y hablo, esta es la última foto, que tenemos que empezar a enseñar a estudiantes que desmantelen estas formas de ofrección interseccional. Que ayudarlos a sostener, a nutrir sus identidades híbridas, fluidas, pero también con ese aspecto reflexivo, crítico, de pensar uno mismo también si las actividades culturales en las que nos participamos son justas para otros. Y empezar a incorporar las epistemologías de grupos minoritarios como la gente con discapacidades. Yo no creo que tengamos tiempo para esto, prefiero hablarlo para la discusión y, bueno, la hablamos para preguntas o charlas, como quieras. Gracias. Bueno, pues, si os parece, ahora abrimos el turno de palabras a quien quiera comentar, a quien quiera preguntar, a quien quiera sacar el tema de don Cero, que lo ha puesto... O desafiarme, ¿no? No, se pone más divertido. Sí, planteabas al principio de la charla que la cultura de origen puede ser incluso como un factor de discapacidad, por así decirlo. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte por ti? Sí, es que claro, además... Sí, claro, claro. Que planteabas al principio de la charla que el lugar de origen de una persona puede funcionar como factor de segregación. No, 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 eso no lo quise decir. Gracias por hablar. Lo que decía es que a nivel académico, a nivel de enseñanza de maestros, en las escuelas, cuando hacemos diseño de aprendizaje, tendemos a fragmentizar las identidades de los estudiantes. O sea, tendemos a pensar que, oh, hay estudiantes con ciertas culturas, hay estudiantes con discapacidades, hay estudiantes de diferentes géneros. Entonces, ideamos políticas y pedagogías para atender a todos estos tipos de fragmentación, ¿no? O no, las, como decía, que las que ya hacen pedagochis atienden a cosas de cultura y a veces de lenguaje. Dua atiende realmente a la discapacidad. Después tenés pedagogías feministas que atienden a formas de género. Pedagogías LGBTQ, de lesbian, gay, queer, and inquired people, para cuestiones de género. Entonces, fragmentamos nuestros esfuerzos. Eso es lo que trataba de decir. Y lo que estoy argumentando es que no podemos seguir fragmentando estos esfuerzos para solucionar inequidades a través de esos aspectos. Hay que juntarlos para tratar de hacer algo más interseccional. Sí, pero planteabas que una persona que sea, por ejemplo, de origen latino, por ejemplo, o de origen subsahariano... Ah, vale, a ver, 6666. Me parece que te entendí mal. Sí, que lo comentabas como que era un factor que puede incrementar la posibilidad de que sea tratada como una discapacidad. El choque cultural, por así decirlo. Esa es una de las razones en Estados Unidos que pasa eso. Por ejemplo, un chico latino recién emigrado de Guatemala llega a una escuela con nada de inglés. Bueno, no aprende, no aprende, no aprende, no aprende. La escuela tiene presiones de accountability, ¿cómo se dice? Rendir cuentas, ¿no? Porque hay políticas muy fuertes de que las escuelas tienen que hacer que los alumnos aprendan y rendir cuentas. Y el chico no rinde, no rinde, no rinde. Hay casos en que esos chicos terminan diagnosticados con problemas de aprendizaje. Lo que uno tiene que entender es que en Estados Unidos hay muchas más categorías y muchas categorías más leves, ¿no? Por ejemplo, problemas muy leves de aprendizaje también se diagnostican para la educación especial. Problemas de conducta también se diagnostican para la educación especial. Esos chicos, por ejemplo, en el ejemplo que estaba dando, puede ser que el equipo multidisciplinario que se habla, que no aprende, que no aprende, debe tener una discapacidad. cuando capaz es un asunto de lenguaje. Puede ser también sistemas que muchas veces he estado dando los maestros en mucha literatura documentando esto, que el equipo multidisciplinario capaz es todo blanco en una comunidad afroamericana o una comunidad latina y hablando del chico y en vez de hablar mientras decía del chico se habla más de la familia y los problemas de la familia que del chico, ¿no? y capaz el chico termina siendo enviado a la educación especial por un barrio, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Un cesto? ¿Un cesto? Un cesto. Pero eso, bueno, y también pasa también a nivel sistemático porque a veces ya directamente las evaluaciones, la manera de atender a la diversidad en las escuelas muy de manera separada que directamente es como un canal que es queóricamente ya dejando a los chicos a estar en la educación especial, ¿no? ¿Eso le pedí ahora? Bueno, aquí no es muy diferente. Aquí el alumnado inmigrante entra dentro de lo que llamamos la necesidad educativa especial. Es un grupo, o sea que el tratamiento que requieren va en esa aulas agregadas. Sí, 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 es parecido. Sí. A mí me ha llamado la atención lo de la... lo que lo has dicho antes te lo ha pasado un poco por encima y lo de los... los 12 grados eso te ha dicho como de... o estás pensando cuando lo has dicho y he pensado ¿esto es bueno o son 12 categorías de etiqueta? Son 12 categorías de etiqueta. Algunas son... Algunos chicos ya vienen con un diagnóstico de afuera de la escuela, ¿no? Un chico que es ciego o un chico con un síndrome de Down. Ellos obviamente vienen con un... con una diagnosticación de afuera de la escuela. Cuando llegan a las escuelas se les arma un... un plan de educación individualizada y esos chicos se deciden dónde van a ser atendidos, ¿no? A través de ese... todo multidisciplinario. Pero la ley dice que el chico o la chica tiene que ser identificado dentro de esas 12 categorías que tiene la ley. Te digo algunas que me acuerdo de todas y las puedo traducir bien. Educación hay problemas de aprendizaje específicos. Son chicos con dislexia chicos con problemas matemáticos. Problemas de emociones y conductas. Solo hay aquí igual. Solo hay igual. O sea, que aquí hay programas informáticos que obligan a determinado profesional que es el orientador o la orientadora a categorizar a los niños y después de esa categorización después se hacen adaptaciones curriculares significativas o no significativas y dictámenes desvalorizan que llevan a los diferentes canales. Claro. No, eso lo voy a apuntar si era igual. Sí, yo creo que además es más detallado ahí si no me equivoco porque después te pueden tener autismo, tenés intelectual, como decir, intelectual, ceguera, son más teorías más específicas. No, no. No, porque solo son las instrucciones, Como ves, la Junta de la Unión es una instrucción y te dan en toda la... No, aquí hay... No sé qué sabes del tema. ¿Tú la misma que aquí? ¿Tú la misma que aquí? Vale, vale, vale. Entonces, también. Eh... ¿Puesta ahí? Pero sí. En cada comunidad autónoma hay un listado de categorización que está hecho de manera que, por ejemplo, el orientador o el orientador no puede saltarse ese espacio, a no ser que haga una resistencia que nosotros estamos trabajando ahora mismo, por ejemplo, con orientadores y orientadoras tratando de generar una resistencia a la estructura, es decir, a este proceso de categorización, pero tiene que ser una resistencia colectiva y estratégica. Ahora mismo, por ejemplo, estaban trabajando. esta semana no estaba hablando sobre este tema y preparando un documento. Pero el problema de eso es que si no es categorista, no tiene acceso al recurso, que ese es el problema de él. Aunque los recursos a menudo son parte del problema. Exacto. La forma de entender el recurso. Claro. Bueno, allá pasa también que los padres también tenían esa conversación contigo antes. Los padres tienen mucho miedo de la educación inclusiva. Yo trabajo mucho con padres más que nada a nivel un poco más político, pero tienen mucho miedo a la educación inclusiva porque tienen miedo de perder todos esos recursos que realmente son terapistas, fonoaudiólogos, capaz, terapistas trabajadores ocupacionales, trabajadores sociales, cosas que si no estás dentro de la educación especial no recibís. Además, cuando estás dentro de la educación especial en Estados Unidos tenés mucho más derechos a nivel para hacer juicio de la escuela. O sea, si yo soy un padre con una educación especial, ese plan individual de educación que se forma es un contrato legal. Si la escuela no cumple los minutos, el plan dice que tiene que tener por ejemplo 300 minutos a la semana de instrucción específica en matemática, 50 minutos de fonoaudióloga. Si la escuela no cumple con esa cantidad de minutos, el padre primero puede hacer una queja al distrito, después puede ir a un auditor parcial y puede llevar eso a juicio. las escuelas tratan de tener una juición porque es muy caro, tratan de solucionar lo de antes y es como el squeaky wheel, como la rueda que hace mucho ruido, hasta que no hace mucho, mucho ruido no la cambian, hasta que el padre no hace mucho, mucho, mucho lío que ven que se viene la gorda, ahí capaz le dan lo que el padre quiere. Pero qué pasa, de un lado la legislación provee esos derechos que está muy bien, el lado malo de eso es que todo el peso y la responsabilidad del padre porque si uno no sabe sus derechos, si uno no sabe cómo manipular la ley, si uno no sabe, no tiene el tiempo o los recursos para hacer todos esos procesos, no pasa nada. De hecho, aquí alguien me comentó el otro día porque nosotros en clase hemos traído a algunos activistas, familias, padres, madres que guerrean, que han guerreado hasta la última consecuencia. Pero claro, había alguien que me comentaba pues yo tengo la experiencia de una intersección que era de incapacidad e inmigración, una familia marroquita, ¿sí? Entonces, si es claro, y ahora, ¿cómo se defiende a esta persona? ¿Cómo se puede defender esta persona? y más que nada si no entendés el lenguaje, ¿no? Si no sos fluente en castellano. Y los códigos, porque hay que tener en realidad un gran nivel de experticia para poder cuestionar legalmente lo que la escuela está haciendo. que no se puede Sí, en eso, bueno, ya está bien. Sabemos que los padres más que de clase baja, afroamericanos, latinos, inmigrantes, interactúan de manera muy diferente con la educación especial porque capaz no tienen ni las herramientas para entender la ley ni el lenguaje capaz para poder hablar de la ley. Aunque sepas inglés, te cuesta entenderla. Así que, si no sabes inglés, imagínate. Y hemos hecho, ya hace unos años, antes de la pandemia, cuando ya estaba en Chicago, habíamos hecho muchos talleres de explicar la ley, de explicar qué se tiene que hacer si no se están cumpliendo o si hay una identificación o una evaluación que no está bien hecha. Porque ahí también el padre puede desafiar la evaluación. Si a tu hijo le hacen una evaluación para tu hija y se tiene un problema de aprendizaje, el padre dice no, a mí no me parece. El padre puede requerir y pedir una evaluación parcial afuera del distrito. Lo dicho Collar para que corrobore o no lo utilice. Bueno, si no preguntan, te pregunto. Hombre, a mí en particularmente me interesa, esto que me lo planteó, que me planteó esta alumna, nosotros en el proyecto de tierra en el que estamos hablando, bueno, pues tenemos mucha relación con activistas, pero que son de alguna manera cabeza de o punta de lanza de un movimiento que tampoco está estructurado. Digamos que eso sale de la lógica incluso de las asociaciones, de las ONG que hay aquí, son gente que está sabiéndose de lo que le plantea la propia asociación, por ejemplo, del síndrome de Williams o del síndrome de Down o de parálisis cerebral o de T. porque lo que están haciendo es algo mucho más interseccional y transversal y un trabajo muy político. Pero claro, a mí me parece de gran valor pensar cómo podríamos contribuir desde la investigación y también desde la escuela a que familias como esa es una familia que a lo mejor no tiene los recursos culturales para poder resistirse en una sociedad a la que ha emigrado cómo podríamos hacer, cómo va. A mí me gustaría ver en acción la propuesta que tú planteas de educación inclusiva e interseccional porque al final la educación inclusiva necesariamente tiene que ser interseccional sino no es educación inclusiva, no tiene sentido. Sí, sí, sí. Pero me gustaría ver cómo trabajas tú en las escuelas porque mañana tenemos más tiempo para pensar en todo esto y también ver cómo podemos particularmente trabajar con gente que no tiene los recursos culturales, sociales, económicos para hacer frente a todo. Yo a nivel pedagogía trabajo más con maestros que con padres que con padres o sea entrenamiento de maestros. Con los padres trabajo más a nivel política educacional o trabajo en el pasado en el que nos fue en Chicago en que las comunicaciones no han sido tan frecuentes. pero en lo que voy a decir otra cosa estaba pensando que también cuando tiene gente de diferentes culturas también hay diferentes entendimientos culturales de la discapacidad. Gente que viene desde países africanos o asiáticos o india que se entiende la discapacidad capaz de maneras que no encajan con las maneras que capaz nosotros creemos de la discapacidad. Entonces ahí estamos haciendo una tensión en una negociación porque bueno algunas culturas también tienen una visión muy deficitaria y ahí la cosa se pone interesante. Odura. Odura. Una buena madre hace en diciembre estuvimos con este proyecto un encuentro que hicimos con un grupo de escuelas y había allí muchas familias y profesorados en asamblea trabajando para ver cómo fue el grupo de las escuelas y hoy llevamos a ese encuentro un grupo de activistas de otros lugares de España los llevamos allí y nos metimos como para pinchar el cordón. Les dijimos la consigna era vosotras estáis ahí para usar y agitar y cuando terminamos decían varias madres decían pero esta gente no en realidad a mí no me comprenden mi circunstancia no la comprenden ¿no? pero que yo estoy viendo aquí no la comprenden la educación inclusiva no es algo que se da sí o no porque es un proceso y se trabaja a partir de lo que la gente tiene claro ¿qué estoy contando? pues si viene gente de otros países que tienen otras concepciones claro te van a encontrar como un reto pero es que es el reto no hay algo no hay algo es lo que hay si no exactamente es un poco ¿no? de este trabajo inconclusivo sin conclusiones de seguir participando en esas conversaciones ¿no? y como incluir también como alumnos también y diferente parte de la comunidad ¿no? allá muchos de mis varios de mis colegas muchos saben gente más más veterana más veterana es una mala palabra más senior ¿no? señorada gente acá ha empujado mucho si tenemos que destruir la educación o tenemos que terminar con IDA que era la política si queremos la inclusión no pueda tenemos que ya paremos la educación especial y yo soy un poquito más poner el freno en eso de trabajar mucho con padres yo no digo que no que sí pero para mí no es tanto para mí la movida es diferente y puede ser que cambie de opinión en 5 o 6 años pero yo lo que he empezado los últimos años no es tanto terminó porque si decir bueno hoy se acaba la educación especial yo no sé si el resultado va a ser mejor o peor porque en los Estados Unidos la educación especial te da una cantidad de servicios y derechos que si no la tenés se gustaría un montón de los chicos que ya se ha gustado pero bueno para mí el movimiento no es destruirla para mí es transformarla en algo obsoleto cómo trabajar dentro de los adores como todos ordinarios con los maestros ordinarios y las escuelas y los alumnados para hacer que la educación especial no que la saquemos que no la necesitemos que sea algo obsoleto cambiar nuestras ideologías políticas y de a poco empezar a a a mostrar todo el mundo puede estar aprendiendo puntos de hecho nosotros aquí tuvimos cuando hubo el debate fuerte de la interpretación del largo en el orden decía que ir tomando la palabra porque no tomáis el resto no, no, no empezás tú y ya lo digo no, no que decía que en ese debate por la que si la educación fue un debate porque la ley decía en una disposición que en el plazo de 10 años se iba a favorecer que las escuelas ordinarias tuvieran los recursos necesarios para atender a todos los alumnados pero bueno eso se 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 inició el debate fue un debate muy interesado y cuando hubo toda esa toda esa pelea que hubo en la sociedad este grupo que tiene claro que la educación especial tiene que desaparecer decía pero es que la pelea en realidad está en cómo hacemos las escuelas ordinarias para que sean inclusivas y ahora cuando son inclusivas los desaparecen lo que pasa que ese debate también tiene una cada vez que es que si hay vasos comunicantes es decir si la escuela ordinaria siempre tiene la posibilidad de derivar y sacar de allí de alguna manera es como que permite que todo permanezca eso permite que no haya que cambiar lo ordinario si no es el la otra cara de esa moneda nosotros de aquí de españa vemos el sistema educativo americano como muy duro en cuanto al sistema de evaluación por lo que estos exámenes son a nivel de películas y de lo que escuchamos por redes como que es muy duro todo se la juega en el examen y tal crees que en comparación con España esos sistemas favorecen estas formas de exclusión es decir el sistema educativo americano promueve mucho más la educación inclusiva por sus sistemas de evaluación que en España yo creo que claramente los sistemas de accountability que todavía no sacamos la rendición de cuenta es que es muy difícil de traducir es que eso es financiero la política de rendición pero tienen más sentido todavía ¿cómo te llamas? agra 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 allá son mucho más intensivas mucho más agresivas también ahora tanto tanto de revisarles un poco pero para darte una idea en Chicago desde el 2000 al 2014 se han cerrado 150 escuelas por mala rendición o por pérdida de alumnos o sea que si tu escuela no llegaba a tener por 5 años consecutivos en Chicago un cierto puntaje en las diferentes evaluaciones de rendición una luz o la cerraban o que es también otra conversación muy interesante se la daban a una compañía privada para que la manejen echaban a todos los maestros los directores los alumnos seguían si querían o podían elegir esa escuela y se hacía lo que se dice un turn around un nada de vuelta se echaba a todo el mundo y se traía una compañía exterior que manejase la escuela se hacen test en tercer grado el primero que es un tercer grado el segundo me parece que es en sexto y otro en noveno y las escuelas y los distritos tienen que hacer reportes anuales ahora esto es un poquito más suavizado pero todavía sigue si se tiene mucha presión particularmente esto con los distritos la presión es muchísimo mayor en las escuelas con grupos minoritarios en las escuelas que no están resistiendo entonces las escuelas de capaz que ya rendían bien que por más que tengan le cuenten las cuentas o no la van a hacer bien no porque los chicos afluentes o los chicos blancos sean más inteligentes es porque primero tienen mucho más soportes muchos de ellos tienen mucho más soportes escolares que pueden ir a museos pueden ir a extraescolares de ciencia cosas de verano que muchas veces también que hablan de mismo lenguaje y también que las prácticas culturales dentro de la escuela responden mucho más a ellos que a otros chicos que de este ingreso no estoy diciendo que los chicos afroamericanos y latinos no son inteligentes y por eso son las malades las condiciones de las escuelas favorecen a uno y favorecen a otro las escuelas y de afuera las escuelas obviamente las escuelas tienen mucha más presión entonces ¿qué pasa? cuando tienen mucha más presión ¿qué pasa? enseñan mucho más como se dice ahí skill and drill habilidades habilidades de amartillar amartillar conocimientos muy básicos de estudiantes para que puedan pasar el test ¿no? y impiden impiden que los estudiantes se muevan a cierto tesis ¿no? ¿no? un paso ¿cómo? sí como un paso ¿no? un paso sí y eso como decís vos eso obviamente no facilita la inclusión ¿no? porque ¿qué pasa? yo iba en mi estudio de disaltación tesis ¿no? si saca de mi doctorado lo hice en la escuela donde estábamos trabajando estábamos trabajando con tres escuelas que estaban le estaban ayudando a implementar una política inclusiva donde estábamos trabajando con maestros con los amistradores cuando eran tres escuelas teníamos como un consorcio y los maestros de ellas estaban haciendo una maestría los maestros de las escuelas con nosotros entonces nosotros sí íbamos enseñábamos las clases en las escuelas a la noche o sea los maestros terminaban de enseñar íbamos a la biblioteca y enseñábamos las clases a él ¿no? que eran clases de pedagogía o práctica o clases más fundacionales ¿y qué pasa? claro estábamos moviendo supuestamente hacia la inclusión ¿no? entonces estaban desmantelando los salones especiales y poniendo todos los microscultos pero claro estaban muy presionados a nivel también de rendimiento de cuentas entonces vos veías en las paredes en las paredes por todos lados fulanito no sé fulanito ¿qué es de fulanito? sí fulanito sacó 120 en el en el divos que es un test de de codificar letras ¿no? para chicos más temprano y así todo un ranking de chicos acerca de eso después más interesante que he escrito de esto tenía una pared más o menos grande como esto y tenían dividido por salones a nivel de columnas y por niveles de rendimiento del test a nivel filas entonces tenían todos estos cada tenían papelitos cada papelito de un estudiante con el test de los chicos que lo ponían entonces tenían estudiantes que habían rendido altamente estudiantes que apenas habían pasado y estudiantes que no habían pasado y en vez de tener un salón separado dentro de las aulas separaban a los estudiantes de acuerdo a la bendición de esas de esas cosas ¿para qué se acuerda el pito más interesante? y lo que hacía ¿no? eran ver qué maestra tenía todos los papelitos abajo o todos los papelitos arriba para ir a hacer una interversión en ese en ese curso ¿no? y uno entraba al salón y estaban tres, cuatro mesas tres, cuatro talleres y los chicos por abajo del test los chicos y la mayoría de recursos que estas cosas me parecieron intereses ¿a quién se piensa que iban la mayoría de los recursos? a los que iban mal ¿cómo? a los que iban más altos a los que rendían más altos no a los que estaban a punto de pasar el test claro los de arriba ya pasaron ¿qué te interesa? los de abajo ni por jota que van a pasar enfocan todos los esfuerzos y encima las escuelas de verano eran solo para los que estaban ahí a punto para pasar el test para que den el envión y poder tener un puntaje esto no me tendría super el principio saca el rendimiento el otro ya lo daba por perdido uno por perdido los otros ya están bien enfoquémonos en lo del medio disculpad eso generaba también mucho mucha comparación y bullying entre los los propios maestros incluso ya los alumnos ya lo han por supuesto es decir yo he sacado más que tú más por tu acción que tú eso generaba conflicto entre el alumnado entre alumnado yo no vi conflicto entre alumnado pero sí hemos visto que chicos con mucha ansiedad fueron una ansiedad de la en Argentina decimos de la pero ansiedad desde días de test que los chicos estaban muertos del miedo días de test que los chicos lloraban algunos no todos pero y chicos que estaban tristes capaz porque no habían rendido también para hacerla bien pasarla bien a su maestra ¿no? que es la otra cara de esto no una de política o de energía pero la otra cara que estamos estamos dañando psicológicamente una generación de chicos y no solamente a nivel pero yo en el libro este hablo algo parecido de las escuelas charters de chicos que se terminan arrancando las uñas de los dedos chicos que tienen masajelegio chicos que terminan en escuelas terapeutas terapéuticas porque no van a tienen un meltdown crush ¿cómo se dice? sí se hunden ¿cómo? se ven sobrepasados sí se ven un meltdown se derrite se derrite y pero a nivel que tienen que estar atención etc yo voy a ser que también ah bueno perdón no no yo estoy desgrabado así reflexionando de eso ¿no? ¿cómo pretendemos que educar a niños y a niñas sin esa competitividad cuando desde arriba a nosotros por ejemplo nos va a estar en este máster nos exigen una nota nos exigen una excelencia académica nos exigen no sé qué como yo exigiéndome eso a mí misma puedo educar a los chicos y a las chicas en que eso no sea claro no si al final es estructural es lo que hablábamos siempre la exclusión es estructural y al final es la estructura la que hace que nos oprima nos oprima nos oprima nos oprima y educamos desde la opresión no educamos desde otra parte entonces a lo mejor habría que cambiar también sí y las estructuras con que antes no afectan todos igualmente ¿verdad? las escuelas como decía capaz de más afluentes no tenían muchas veces y hacían unas enseñanzas mucho más progresistas mucho más enseñanza de grupo de pensar las cosas de ver los problemas y dejar que los estudiantes lo resuelvan y las otras que no estaban pasando antes era A B ¿cómo se dice vaca? A C A vaca todo repita vaca otra vez vaca 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 chicos allá con la vaca en la boca era una pregunta más de curiosidad pero enlazando con lo que ha salido antes sí que que yo creo que digo como yo no soy de comunicación yo soy de comunicación no de educación y tal me puedo permitir estas cosas no conozco el detalle pero bueno yo digo en los debates tal como lo estás planteando tú y el que plantea Nacho de la LOMLOE yo creo que tampoco es muy original decir que al final la cuestión de la financiación educativa de las prioridades financieras de financiación pública son claves porque yo creo que la falsedad de estos debates al final por lo menos para mí que lo veo un poco más de fuera es que lo que se hablaba en España y ya digo yo de Estados Unidos no puedo hablar porque no conozco ni siquiera de aquí de educación pero sí he visto la serie de WIRE que es como de WIRE de David Simon que es como una especie de máster que uno se hace en la serie de WIRE la cuarta temporada es de educación pero la tercera es de política y política municipal y ahí te das cuenta como con estos cambios que vienen no tan de hace mucho tiempo cuando la financiación de las escuelas pasa a estar en manos prácticamente enteras de los ayuntamientos con pocos fondos federales pues y ahí tienen que manejarse con los presupuestos de hecho en Chicago si no me equivoco uno que estaba en el equipo de Obama tenía las grandes peleas suyas con quien era con los sindicatos de profesores de maestros porque eran los que le discutían las prioridades presupuestarias entonces igual que en España yo creo que es falso que la educación especial sí y no lo que quiere la educación especial es que la paguemos con dinero público ese era su problema de que si no la financiamos la educación especial privada sí hay una pequeña parte yo siempre le digo a Nacho es la que más me extraña la pública pero pero el gran debate de la iglesia católica con toda su escuela y de otra serie de patronales era dónde está mi dinero público y era un debate de dónde va el dinero público ellos no se plantean autofinanciarse en esa lógica estrictamente mercantil entonces claro digo y en lo que tú nos decías los ejemplos que uno puede leer de Estados Unidos parece que también y no solo en la escuela en general incluso en los propios ayuntamientos como en Detroit era vamos a hacer que desaparezcan para sustituirlos reemplazarlos por una lógica ya directamente bueno y tampoco empresarial porque está financiada con fondos públicos con beneficio garantizado entonces bueno eso eso por una parte pero esto enlaza con la pregunta que yo iba a hacer que la podíamos plantear mañana pero quería dejarla hoy en público claro toda esta lógica de la accountability que por supuesto la tenemos también en la universidad y que yo creo que no solamente hay que mirarla en los estudiantes que en vuestros casos son niños y niñas sino yo creo que también el nivel de el nivel de estrés y de enfermedades y patología psicológica de los maestros es decir porque esa lógica por eso digo que para mí The Wire era una maravilla porque si te acuerdas llegaba Presvalovsky que lo habían echado de la policía por pegarle a un negro y llegaba a la escuela y decía ¿qué tengo que hacer? juntar la estadística para que me salga el 80% de aprobados y que no haya mucha tasa de no sé qué ah esto lo sé hacer yo de la policía en la policía cogía un cadáver lo mandaban a un lado del barrio el otro el otro para que le escuadraran las cuentas de asesinato entonces esa lógica que tú dices de los escalones decía ah esto yo lo aprendí en la policía ¿qué tengo que sacar? ¿un 80% de aprobados? ah vale a este malo me lo mando a la otra clase reorganizaba la clase y así le salían las cuentas pero digo volviendo al término ese de asset pedagogies que eso al no salirnos de la lógica esta de la de la de la accountability que tiene su su genealogía y tal eso me no es tanto como ni siquiera una crítica sino como se traduce no lingüísticamente sino culturalmente políticamente un un término que en los datos que es decir en los planteamientos que tú has dado parecía muy deseable pero que por lo menos a mí el nombre me ha chocado muchísimo porque en realidad otra de las cosas que decían en The Wire esto de cook the books cooking the books ¿no? al final tal como se plantea parece que es como en el libro de contabilidad pasar la diversidad cultural la multiplicidad de pasivo a activo ¿no? como los que como los que capitalizan las hipotecas y las venden en un paquete resulta que ahora un banco no tiene deuda lo que tiene son activos hipotecarios que los coloca en el mercado entonces no sé cómo tú eso te lo has planteado de que por lo menos a mí me ha chocado muchísimo yo no soy de educación la palabra hace es que en inglés me parece que se puede tener la doble función y lo hace pedagógico se usa más que nada para englobar todos esos diferentes grupos pedagógicos que puse en el slide generalmente se habla yo uso el term y quiero hablar de forma generalizada pero generalmente se habla más de forma específica por ejemplo alguien va a hablar de cultural y relevant pedagogy o cultural estonio pedagogy o fans of knowledge y se va a hablar mucho más particular así yo creo que se ha usado ese término y veo que capaz tiene una 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 anotación financiera cuando uno quiere hablar globalmente de esas pedagogías pero yo creo en Estados Unidos un asset no solamente financiero un asset cultural cultural asset es algo que puede usar como herramienta de beneficio un poco entender que lo que también trae la gente de su propia cultura es de hecho uno de los grandes recursos de la educación inclusiva justamente lo que trae cada cual es una fortaleza y no una debilidad como mayoritariamente se entiende de la escuela que homogeniza cada vez que alguien trae algo que se sale de la norma pues se entiende como un problema y sin embargo aquí lo que se está diciendo es más como un reposo la fortaleza yo creo que la traducción sería la fortaleza pedagógica y eso va más allá de tratar de ser políticamente correcto o tratar de ser esto va a nivel de ciencia de aprendizaje de learning science es el ABC o sea esto va lo llevamos a través de la reina Pigosky o sea si se acuerdan de Pigosky en sus épocas uno aprende a través de la herramienta cultural el lenguaje los esquemas culturales que uno tiene si a uno le sacan esa herramienta cultural estás en una disparidad con el que tiene esa herramienta cultural para poder adquirir ese objeto o sea no es solamente obviamente tiene una connotación política pero a nivel ciencias de aprendizaje a nivel cognición es fundamental a vos te sacan a uno le sacan las herramientas culturales no está en la misma condición de aprender que otro que tiene esas herramientas culturales que están usando en ese momento yo solamente por completar a ver me acordaba a mí se me da la mente que aquí quizá en otros debates más políticos sí que se usa la pareja yo leo más la pareja carencia excedencia algo como una carencia o una excedencia que es como una especie de una multiplicidad como en realidad una posibilidad una potencia pero nada simplemente por hacer ese apunte que ese término me extrañaba otra cosa ¿alguien más quiere hacer un comentario? yo creo que ya con este terminamos tengo que decir que cuando se están hablando de la rendición de cuentas en Estados Unidos a ver que si no somos externos a eso no estamos a esos niveles pero vamos yo tengo que decir que hace ya un montón de años mi hijo estaba en primaria en tercero de primaria es decir que a lo mejor hace ocho años o una cosa así yo recuerdo que yo me enfrenté a una profesora que tuvo un follón en el colegio se me puso todo el colegio encima porque esa maestra le dijo a un niño que tenía dificultades de lenguaje que no fuera cuando se iban a hacer las pruebas de rendimiento de la escuela y estuvo dos días sin ir a la escuela y cuando yo denuncié aquello que además salió en el periódico la escuela entera y entera estoy diciendo equipo directivo a su gestión de padre y madre el claustro de profesores hicieron un consejo eso fue un consejo escolar un consejo de guerra para echarme a mí del consejo escolar por eso por haber denunciado que esa maestra había echado al niño de la clase quiero decir que no es algo externo que es algo que tenemos nosotros y que está condicionando enormemente la política la ministro política en la escuela bueno y la otra es la selectividad acá ¿no? claro hablando de discapacitismo ¿no? la verdad que sí bueno pues ya si no tenéis nada más ha sido un placer Federico agradecer mucho todo por los sugerentes de la conferencia y mañana más mañana más segunda parte muchas gracias 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 Gracias.